en Santiago, Miahuatlán y Tehuacán. Y para conmemorar el inicio de la temporada de este suculento platillo, tendremos una comida el 19 de julio en este recinto. Con todo lo anterior, estimamos una edama económica de más de 850 millones de pesos que beneficiarán directamente a más poblanos y poblanas. El turismo se está ya comportando como un eje de desarrollo del Estado. Permítanme comentarles que de enero a mayo...